Toma solo una cucharada de aceite de oliva con limón. El primer día notarás los beneficios en tu cuerpo. Se ha comprobado que tomar una cucharada de aceite de oliva con limón en ayunas es uno de los remedios naturales más efectivos para tratar diversas enfermedades. Si quieres conocer todos sus beneficios, mira el video completo y dale un like al video. Suscríbete a nuestro canal de salud y comparte este famoso remedio con alguien que lo necesite. Esta preparación tienes la capacidad de depurar el cuerpo. Elimina las toxinas que el organismo ya no necesita. Esto es posible gracias a la vitamina C del limón, la cual ayuda a limpiar el hígado y reduce los niveles de colesterol malo. Además, los antioxidantes del aceite de oliva previenen el daño oxidativo de las células. Cura el estreñimiento. Esta mezcla cura el estreñimiento y lubrica el aparato digestivo. Con esta acción se pueden activar las funciones de las vesículas biliar y los intestinos. Con ello previene y trata el estreñimiento, que es muy importante ya que millones de personas sufren de estreñimiento. Esta combinación alivia y previene las grifes y resfriados común. Esto puede ayudarte porque tanto el jugo del limón como el aceite de oliva contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que podrán eliminar la inflamación de la garganta. Asimismo, la vitamina C del limón mejora el sistema inmunológico y sube las defensas. Esta mezcla mejora la inflamación. Los compuestos fenólicos del aceite de oliva tienen efectos positivos frente a las enfermedades de los intestinos irritables. Sus antioxidantes del aceite de oliva mejoran otras enfermedades inflamatorias como el altristi reumatoide, eclerosis múltiples y el lupus. La mezcla de aceite de oliva tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas que pueden matar bacterias que se alojan en el organismo. Entre ellas, algunas que proporcionan el cáncer de estómago. Quiero recordarles, antes de que hagamos la preparación de remedio, que este video tiene subtítulos en español normalmente, en inglés, italiano y también en portugués. Así que si tienen una amistad de que no habla español y habla uno de su idioma, se lo pueden recomendar porque lo pueden ver en su propio idioma. La preparación es bien simple. Puede usar el limón de su preferencia, tanto el amarillo como el limón verde, porque simplemente lo que va a usar es una cucharada del jugo del limón. También va a necesitar aceite de oliva extra virgen. También va a necesitar una cucharada de aceite de oliva y se va a unir junto con el limón. Vamos a exprimir una cucharada de jugo de limón. Es un remedio simple de hacer, pero muy efectivo. Ahora vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva y lo vamos a mezclar. Ahora nos aseguramos a mezclarlo bien. No se preocupe por el sabor, que no es malo. Yo se lo garantizo. Yo he usado este remedio personalmente y se lo doy a mi familia para que estén saludables. Así está listo para consumir. ¿Cómo lo va a consumir? Debe consumir este remedio simplemente por un mes. Lo va a tomar en ayunas, pero no va a ser 30 veces. Lo va a hacer interdiario. Un día sí, un día no. O sea, 15 veces, pero debe hacerlo interdiario. Si quiere desintoxicar su cuerpo, sus órganos, como los intestinos, el colon, el hígado, va a quedar completamente limpio, depurado. No olvides compartir este remedio con alguien que lo necesite. Y si no está suscrito al canal, que sea nuevo en el canal. Suscríbase. Tenemos remedio de la A hasta la Z. Y si le gustó este remedio y quiere estar saludable y está pensando en hacerlo, escríbame la palabra salud. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Hasta el próximo video de salud.